El fugitivo, epílogo. Señorita Roskin, tiene llamada telefónica. Señorita Roskin, teléfono. Hola, señorita Roskin. Gracias. Hola. Hola. Richard. ¿Está usted bien? Sí, estoy bien. ¿Está usted bien? Solo quería decirle que los recuerdos están volviendo. No todos aún. Pero algo está claro, no maté a mi esposa. Tenía tanto miedo de que se lastimara al saltar. He estado leyendo los diarios. Sabía que se preocuparía, por eso la llamé. Me alegra que lo hiciera. Gracias. Gracias. Adiós. Doctor Town. Él recuerda que no la mató. Vamos, le invito a un café. Algunos le creerán, otros no. Algunos cambiarán sus creencias, pero lo más importante es que de nuevo cree en sí mismo. Tiene la voluntad para huir, y para un fugitivo, este instinto es la supervivencia. Gracias. 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 Gracias.